Desde la Secretaría de Desarrollo Social y Etnias y la Personería Municipal, se llevó a cabo la elección de la Mesa Municipal de Víctimas para el periodo 2024-2027, con el acompañamiento de la Unidad para las Víctimas y la Defensoría del Pueblo. Estuvimos desarrollando la elección de la Mesa Municipal de Víctimas 2024-2027. El objetivo de esta mesa es que haya una participación efectiva de las víctimas del conflicto armado. El personero municipal es el secretario técnico de la Mesa de Participación de Víctimas. Es decir, que yo me encargo de coordinarlos, acompañarlos en las reuniones y tratar de direccionarlos a ellos en ese esfuerzo de brindar un enfoque distinto al que han tenido las víctimas a lo largo del tiempo y garantizar, por supuesto, esas garantías de no repetición, de justicia y de paz, que son los ideales que tenemos en el Estado. La elección se realizó por votación secreta, donde las nueve organizaciones que velan por los derechos de las víctimas en Urrao postularon sus candidatos. Sabemos que tenemos 12 hechos victimizantes. Por cada hecho victimizante se postulan las diferentes organizaciones. En el municipio actualmente cuenta con nueve organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas del conflicto armado. Desde la Mesa vamos a crear espacios para garantizar, digamos, que un espacio seguro para las víctimas a futuro, porque lastimosamente aún nos encontramos en muchos temas de conflicto armado interno, pero desde la Mesa se están promoviendo espacios para garantizar, digamos, que la seguridad de las personas y que estos hechos no se repitan. Fueron 23 los elegidos que a partir del 1 de enero de 2024 serán la voz de las casi 38.000 víctimas del conflicto armado que tiene Urrao, casi el 90% de la población. Estos electos tendrán la misión de velar por los derechos de las víctimas y la oportunidad de presentar proyectos a las ONG que puedan beneficiarlos.